En medio de los desafíos, siempre hay una chispa de esperanza. Abraza cada día con optimismo, porque cada experiencia trae consigo una lección y una bendición. La vida es un regalo maravilloso. Disfrútala con gratitud y alegría. Que cada amanecer te recuerde lo hermoso que es vivir y lo afortunado que eres por cada bendición. No importa lo que enfrentes, recuerda que cada obstáculo es una oportunidad para fortalecer tu espíritu y descubrir nuevas bendiciones. Vive con esperanza y celebra cada pequeño triunfo. Que cada paso que des te acerque a la felicidad y las bendiciones que mereces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!